Pero la utilización, el utilizar fotos como hizo el Partido Socialista de un pez con bolitas dentro, ni siquiera era gallego, era un pez de Irrilanka, que la mayor parte de la gente no sabe ni situar Irrilanka en el mapa. O el bloque nacionalista que utilizó una foto con unas manos llenas de peles, que era una foto que se había utilizado en Estados Unidos. Yo creo que esa utilización, sin darse cuenta que a quien estaban fastidiando era al sector del mar, porque un pez lleno de bolitas la gente es aprehensiva y dice, oiga, igual es que no se puede comer el pescado gallego. Y utilizar y dañar al sector turístico como se hizo solo, solo, para intentar arañar unos votos al Partido Popular, yo creo que es ruin, creo que es ruin y eso a la gente tampoco le gustó.